Más claro que no En la luna En mí no quedaron Dudas Fue una clara aparición Me ha saltado El corazón Cuando te vi Ayer te vi Después de Buscarte tanto Antes de salir El sol Y pedirte que Me des En tu rostro Un tepino Ayer te vi Te vi en un niño De la calle Sin un lugar Para dormir Te vi en sus manos Estendidas Pidiendo pan Para vivir Te vi en sus ojos Suplicantes Y su sonrisa Y tu vientre Y tu vientre Ayer te vi Te vi en un cuarto De hospital En soledad Te vi llorar Te viene el rostro Atribulado De un enfermo Desahuciado Sin esperanza Sin esperanza De vivir Cansada De tanto Sufrir Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Fue más claro Que la luna En mí no quedaron En mí no quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado el corazón Cuando te vi Cuando te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto Antes de salir el sol Y pedirte que me des Ver tu rostro Y te filó Ayer te vi Te vi en un niño De la calle Sin un lugar Para dormir Te vi en sus manos Extendidas Pidiendo pan Para vivir Te vi en sus ojos Suplicantes Con su sonrisa Atitudiante Ayer te vi Te vi en un cuarto De hospital En soledad Te vi llorar Te vi en el rostro Atribulado De un enfermo Desahuciado Causado de tanto Vivir Sin esperanza De vivir Ayer te vi Ayer te vi Te vi en el rostro Te di casa Si te escondes De mi vida Pero ayer te vi Ayer te vi Gracias por ver el video.